Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. Con una calurosa bienvenida, así recibieron a Diego Guaue, que tras finalizar sus sesiones de radioterapia. Acá te contamos todo en detalle, quédate hasta el final. En sus publicaciones, el periodista y presentado recibió montones de felicitaciones por parte de sus colegas, seguidores, que lo han acompañado en el proceso. Una masa abdominal clínicamente denominada leimiosorcoma mantuvo al corresponsal Diego Guaue en una intensa lucha contra el cáncer durante varios meses. Este combate emprendido junto a un equipo de doctores especializados ha mostrado significativos avances, celebrando recientemente su graduación tras completar las 34 sesiones de radioterapia necesarias para su tratamiento. Frente a esta noticia, un círculo íntimo decidió agasajarlo con una cálida bienvenida en su residencia, que incluyó un festín. En su cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de 342.000 seguidores, una cantidad equivalente de usuarios virtuales, le inundaron de notas alentadoras luego de que Guaue compartiera su alegría por haber alcanzado uno de los momentos más difíciles e importantes de su existencia. Entre las respuestas, destaca uno de su colega Vicky de Avila de Revista Semana, que manifestó Dios es maravilloso, a disfrutar, querido y a gozar. Asimismo, sus seres queridos celebraron un gran entusiasmo de este logro dándole la bienvenida con adornos de superhéroes, pancartas y misivas llenas de afectuosas frases. Y si falta, el guiso predilecto de Diego, un auténtico y apetitoso ajíaco santafereño. Mi familia me organizó una sorpresa por concluir mis ciclos de radioterapia, fueron impulsadores de mi recuperación. Los amo, compartió Guaue que en sus historias, donde también mostró el delicioso pastel que sirvió de broche de oro para la conmemoradora reunión familiar. Al par que prosigue con sus procedimientos médicos, este representante de Caracol Televisión lleva a cabo múltiples conferencias y ponencias en las cuales narra a innumerables personas su travesía personal, estableciéndose como una fuente de inspiración y optimismo para todos. Igualmente sus familiares organizaron un festejo por este proceso, acogiéndolo con decoraciones de superhéroes, banners y mensajes cargados de amor y claro está el platillo predilecto. Mi clan me sorprendió al culminar mis fases de radioterapia, fueron los catalizadores de mi establecimiento, los amo. Evidenciando además la suculenta torta que puso también su familia. Al tiempo de su continuación de las terapias, está destacado de Caracol Televisión y parte de diversas conferencias. La otra pregunta que se hacen es si Diego Guaue que volverá a Caracol Televisión. Cabe mencionar que el reportero habló con Semana recientemente y aseguró que el cáncer le permitió reordenar su prioridad de Navidad. Asimismo recalcó que no va a regresar por el momento a sus funciones laborales en Caracol Televisión. Cuando uno está sano, la máxima prioridad del trabajo es madrugar, transmuchar y la primicia por mi trabajo como periodista. Si uno no almuerza, se dice sí mismo, no importa, no alcance de dormir lo suficiente, no importa porque logré la entrevista. Claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no sería la mayor prioridad, ahora sería tener una buena salud. Explicó Guaue que en este medio. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme. Dale like y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!